Vamos a meternos con el primer tema de esta edición de noticias, está Silvia Santos del otro lado. Totalmente. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Te saludamos y bueno, estás directamente desde Luján de Cuyo en este incendio que recién, bueno, mencionábamos con Julián. Sí. Sí, así es. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un gran incendio se produjo en una maderera que está ubicada sobre Exceso Sur y Olavarría, en el departamento de Luján de Cuyo. A las 15.30 aproximadamente empezó a arder y corrían peligro algunas casas que se encuentran en las zonas aledañas y que son de madera. Todavía están trabajando los bomberos y los camiones cisterna de Maipú y de Luján de Cuyo. Darío Tello está a cargo de Defensa Civil en Luján y nos va a dar más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, como decías, aproximadamente a las 15 horas se empezó a ver la nube de humo, concluyeron los bomberos voluntarios de Luján y se empezó a trabajar en el incendio en esta maderera, una maderera muy antigua acá del departamento. Obviamente se solicitaron apoyo hídrico de la municipalidad de Luján y, bueno, estamos asistiendo nosotros con nuestros camiones cisterna. Hay 5 dotaciones de bomberos de Luján de Cuyo y una dotación de bomberos de Maipú. ¿De cuartel central también? Y del cuartel central también hay gente. ¿Está asistiendo cisternas de Maipú y cisternas de Luján? No, bomberos de Maipú. No, los cisternas, digo. No, las cisternas son de la municipalidad de Luján. Y con respecto a la cantidad de metros que se han quemado, ¿cuánto podríamos estimar más o menos? Y aproximadamente el acerradero debe tener unos 5.000 metros. No está todo afectado, pero se deben haber afectado el 50% por lo menos. ¿Solo madera? Solo madera, gracias a Dios las casas colindantes. No, no llegó el fuego porque por el rápido actuar de bomberos y la municipalidad, bueno, se pudo contener el fuego. Claro, es grande el lugar, por eso todavía están trabajando, todavía se ven llamas. Es grande y aparte todavía se ven llamas porque si ustedes ven el combustible es madera. Entonces está trabajando una máquina moviendo todos los coches, son los escombros, para apagar las brasas. Bueno, y dejaremos una guardia de ceniza que se llama por cualquier foco que vuelva a generarse. ¿También hay campos incultos alrededor? ¿Fueron afectados? No, ningún campo inculto, no. Lo único que había eran zonas baldíos, pero no, no habían construcciones, era solamente pasto que se prendió fuego. Pero fue contenido. Bien. ¿También está la presencia de la ambulancia ante cualquier cosa? No ha pasado nada, no hemos tenido que lamentar ningún herido. Vi que se llevaron a un bombero que había inhalado humo, pero por los datos que tengo estaba bien. ¿Se encuentra bien? Se encontraba bien, sí. ¿Habían personas en la maderera en el momento del siniestro? No tengo, no sabría decirle, porque cuando nosotros concurrimos ya estaban los dueños y todo, pero no sé si estaban trabajando en ese momento. ¿Tampoco se puede esclarecer cuál fue el motivo? No, no, obviamente hasta que los peritos de bomberos no lo determinen, ellos son los especialistas en el tema. Claro, eso será posterior. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, era el director de Defensa Civil de Luján de Cuyo a cargo también de este operativo, en el cual, como ustedes ven, han intervenido varias dotaciones de bomberos del departamento del cuartel central de Luján de Cuyo y cisternas que están trayendo agua de manera permanente para tratar de controlar este fuego que, gracias a Dios, dicen los vecinos, no llegó a las casas aledañas porque son de madera y eso hubiese complicado aún más el panorama. Bien, aquí nos quedaremos entonces para guardar cualquier novedad. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Gracias, Silvia.